Queremos determinar el área de este rectángulo con las dimensiones dadas como números mixtos. Debido a que las dimensiones se dan en metros, el área sería la cantidad de metros cuadrados que cabría, dentro de este modelo de rectángulo por esta región sombreada. La fórmula para determinar el área de un rectángulo. Es largo por ancho. No importa cuál de estos se llama longitud y cuál llamamos ancho. Sigamos adelante y llamemos a esto la longitud y llamamos a esto el ancho. Entonces el área será el producto de 3 y 3 cuartos metros. Y 12 y 2 quintos metros. Y voy a seguir adelante y dejar las unidades apagadas mientras determinamos este producto. Para determinar el producto de dos números mixtos, tenemos que reescribirlos como fracciones impropias. Entonces por 3 y 3 cuartos. Tendremos 4 veces 3 más 3 que serán 15 cuartos. Y luego para 12 y 2 quintos tendremos 5 veces 12 que 60 más 2 60 y 2 quintos. Y antes de multiplicar debemos tratar de simplificar. Y como 15 y 5 tienen un factor común de 5. Reescribiré 15 como 3 por 5. Y como 4 y 62 tienen un factor común de 2. Reescribiré 4 como 2 por 2. Reescribiré 62 como 2 veces 31. Y esto hace que sea muy fácil identificar los factores comunes. 5 sobre 5 se simplifican a 1. Y 2 sobre 2 se simplifican a 1. Entonces el área será igual a 3 veces 31 que será 93. Todo sobre un denominador de 2. Sigamos adelante y reescribamos esto como un número mixto. Y luego incluya las unidades de metro cuadrado. Entonces dividiremos 93 entre 2 para determinar el número mixto. Hay 4 2 en 9 4 veces 2 es 8. Sustraer. Derribar a los 3. Hay 6 2 en 3 es 6 veces 12 es 12. Tenemos un resto de 1. Entonces nuestra área es de 46 metros y medio. Que nuevamente es un número de metros cuadrados que cabría dentro de esa región sombreada.